Una cosa es que te mueras porque realmente se cayó el edificio porque el sismo fue muy grande y otra cosa es que te mueras porque el pinche edificio estaba mal construido. Había en la azotea encima del auditorio la casa de la maestra. ¿Se pueden imaginar la casa de la directora encima del auditorio de la escuela? No, pues no. ¿Conocen un caso similar? No. Solo en México. Eso no es posible. Pero la directora de salud se fue. ¿Cómo lo permitió la delegada? ¿Cómo lo permitió Protección Civil de la Delegación? ¿Protección Civil? ¿Cómo lo permitió la SED? La directora se fue. La dueña, la directora, perdió su casa y fue a buscar dónde quedarse. Pero la directora nos dio una relación de los alumnos y estuvo mucho tiempo con nosotros. Yo sacaba un cuerpo, salía con la camilla y la directora lo destapaba y me decía es Pepe Pérez, salón segundo E. Iba apuntando. ¿Los ubicaba bien? Sí, le tocó ver cosas muy cabronas a la directora. ¿Cuántos alumnos son ahí en total? No lo sé, pero son como 600 alumnos. ¿Y cuántos han caído? Eso es otra cosa que no sabemos porque los papás irresponsables tomaron al niño 20 y no informaron. Entonces la directora no sabe cuántos niños bien a bien están. ¿Hacen a sacar algunos? Tenemos dos videos de cuando se cayó la escuela y por los videos asumimos que en el edificio habían 50 niños, de mínimo. En las escaleras, los que salieron por las escaleras de la derecha se salvaron. Los que estaban en laboratorio, en el auditorio y en la secundaria, que tenían que tomar las escaleras de la izquierda, los agarraron en las escaleras, no les dio tiempo de llegar a la salida. Los portones estaban cerrados. ¿Y estructuralmente la escuela ya estaba muy dañada? Estructuralmente la escuela no tenía columnas. En el edificio no tenía columnas la escuela. Las columnas que tiene, que datan del 83, son huecas, son unos tubos de acero huecos. El plano de la escuela estaba en la casa de la directora, cuando por ley tiene que haber un plano de la escuela con rutas de evacuación. Uno en la secundaria, uno en el kinder y uno en la primaria. El hermano de la dueña vivía encima de la secundaria, tenía una casa, la directora tenía una casa bien hecha con muebles, un tanque de gas más de largo de esta patrulla, de esta camioneta, que está al 70% que no lo podemos mover. A Alexis, a Francisco, a dos conserjes muertos, que los tuvimos que sacar, como a 11 niños y cargar a dos, que son los que estaban abrazados, que le tocó sacarnos. Estaban vivos, pero en el traslado de la camilla se nos movió Alexis y Leonardo sobrevivió. Fátima Reina nos estaba texteando que estaba viva y gracias a que nos texteó, metimos un radar y la llamamos y la sacamos. Pero hay otra muchacha que está ahí en la camioneta, en la lecta, joder, no sé qué maestro, y hay cuatro o cinco niños en los otros carros. Hay dos planchas que están comprimiendo en los carros. Es lo único que se interpone en que sean papá y que mueran. Y hay en otra especie de cubículo una maestra y siete niños. ¿Vivos? Vivos. Nos contestaron. Y parece que hay otras personas más para acá, entonces, y hay muchos cadáveres. El de la maestra, el de la niña que está sentada, la maestra que quedó extendida y tuvo estallamiento de vísceras. No, no me filmes, porque si lo subes, me va... No. ¿A los topos? ¿Qué? Para meter a los topos de la marina, porque el capitán Morales quiere salvar a los siete niños y obviamente el capitán Morales se convertiría en Comodoro y ese almirante. No le importa realmente más que el rango, el salario y la foto. El almirante Vergara y los otros carreros están chameando bien, pero estos cuates... Y mi delegada está parada como usted, rodeada de dos huellas de chalejos y de ahí no se ha movido, no ha tomado una pinche pala, no ha paleado, no ha agarrado un tabique, no nada. Yo se los paso al costo, si ustedes votan por esa señora, los muertos de ahí murieron en vano, porque esa escuela no debió de funcionar. Ah, ya murió de tirado. ¿Y dónde está Protección Civil de la delegada? ¿Dónde está la honestidad valiente? Ahí tuvo que haber una mordida para Protección Civil de Tlalpan, para Protección Civil de la ciudad. Esa estructura de esa escuela no era funcional. En mi vida he conocido una escuela donde la directora tenga su casa allí y su tanque de gas gigante. Piénsenlo. No, pues no. No es posible que haya permitido eso. Y luego la excavación, el socavón, que no tiene 900 metros, que sacó agua por 10 días, ustedes creen que no afectó la estructura. Los de la UNAM dijeron que a 100 metros a la redonda podían haber daños, la escuela no está ni a 100 metros del socavón.